y se sube alguna leisit hostia está ahí abajo a ver si estáis nada más que enciendiendo luces y haciendo de todo el rumano ha dicho ¿dónde está la fiesta? shhhh está abajo pero no ha detectado ¿lleváis algo que huela? si el Lee ya está pinto el solo Lee sabe lo que me huelen los jugos que me lo has chupado y el traje embocadillo antes el Lee que estaba aquí en la oscuridad es lo suyo y me has comido huevos huevos y así miras con el fuego y no te ven cabrón cabrón pon la antorcha pon la antorcha en la esquina aquella ¿qué esquina? ¿por qué la pones ahí maricón? claro claro no ahí si es cabrón y tú estás oscura ¿no? tú déjalo aquí oscura que aquí más somos yo a darle por culo al zombie pero si da igual si eso no... no interfiere maricón voy a subirme arriba a ver como va la cosa veo como cae el Lee subete Lee subete Lee si se ve la luz desde fuerejo de puta es que tiene que ver eres más exquisito que el copón ¿lo oyes? no me ha tirado un peo y he fallado no está iluminado aquello que hostia es no que está ahora refrescando ¿has visto la luz aquella? no está el agua errada y aquella luz que hostia es eso estaba diciendo yo o es que por ahí amanece que no es poco no está lloviendo y me estoy calando 1% ¿ha visto salud? foto que hostia eso leí jesucrist hace falta comida como el marrano está amaneciendo tiene que amanecer más raro ¿no? mmm pues nada esta noche es la del la urda hace mi... bueno va ya me la haré yo okey si te la tiene que hacer tu hermano estamos listos es para ti jaja hosia el viejo Cámate ahí Esta es un hijo de puta Ayuda a picar esta mierda Este me ha ido a una mierda Hijo de puta, tu lo has puesto pues tu lo picas Desgraciado, me voy a dar una paja por aquí Pata a la guarra, que lo dejo a Joana A ver, a ver, le he pagado ¿Eh? ¿El perro? Justo a la puerta hay algo, eh No hay nada Se ha colado Comer a los piedras, baja Hostia, es que me caigo Es que el Jera va por la mitad solo ¿Dónde vamos, Lee? Hace falta piedra, pero como comer, Lee Algo más, ¿no? Si veis algún cochino o algo, lo matáis No hay comida Tío, vamos a ver esta parte, Lee ¿Dónde vas, Lee? ¿Estamos por aquí? Estás de un hospital Habían tías chuchos, Lee, ¿eh? Ya, por eso me he escondido en la casa, Lee Y no hago ruido ¿Pero están abajo? No, estaban por ahí dando la vuelta Por zonas de hospital, eso Aquí hay un humano Había un comando para poner los grados de Fahrenheit a Celsius Pero no me acuerdo cómo era Hostia, ¿estás cagando? No, que aquí abajo habían cosas O sea, que se está cagando Aquí hay una habitación que no hemos descubierto dentro de la casa Ahí está, ahí está el muerto No, aquí hay una caga fuerte ¿Has muerto atrás de arriba? Ahí está él Abajo Abajo de... pero en medio Abajo de nuestra casa Pero si hay una puerta mayor ¿Pero si hay una puerta mayor? ¿Dónde se lo que está? ¿Pero qué hostias? Sí, aquí hay un muerto Claro Con vale Caja fuerte esta ¿Esto qué hay? ¿Eso es lo que? Son 2.500, creo, ¿no? Sí Pues más o menos lo que he reventado yo Vamos, Leo Este es un jazzo Ya no, que ponte Una zapa a ti solo Estoy aquí dándole con la mierda de estas Que me han dado antes ¿Qué pasa, Leo? Yo me estoy esperando, Leo Piro un picar Me falta... Barra Si tengo una mía vieja Di, baja de 7 en 7 el botón Y la quemada nueva Detente Pero la... El hacha no... No es de hierro ¿Y ahora qué? Pues, cogele la sube Esto vale para algo Esto es todo mierda No, eso es para montar Tú subes la arriba Voy a montar Un puticlub Voy a montar Ahora, ya te falta Atenista Eso puede unir las piezas, maricón Hay un... Hay un humano ¿Dónde? No lo sé, pero se oye Está por detrás Está aquí Agua en dios Aparece un todo por aquí atrás No, te ponen en el culo No, no, esto no tiene nombre Agua en dios Literal, ya sabe todo Hijo de puta Me lo ponen a huevo Escúchame ¿Dónde estáis? ¿Qué quieres? Prepáramela, chat Algo por la patria, hombre Dame la Aquí tengo otra barra Me hace falta La... La eso eléctrica La idea inglesa sería lo ideal Pero hay que aprender Cómo se arregla ¿Hay un tío aquí o qué? Está ahí abajo Hijo de puta Los tíos yo Acabo de morir Cacutito Me están rompiendo Tengo parte de atrás Voy a reforzarlo Yo voy a darme una vuelta por ahí Está lleno de romanos ¿Qué hay que coger? ¿Piedra? Elige es caganera ¿Piedra o madera? Tengo una hostia Asiento la puta boca ¿Qué verás? Hijo de puta Asiento la boca Toma Toma ¿Pero con esto? Con eso Me pongo amigo Toma, hijo de puta Toma en toda la boca Tieta, quieta No, si Eli Menos recolectar Pero si estoy esperando Que me dé el hacha de mierda Yo me he buscado la vida Hijo de puta Toma Mira, eso Para la piedrecica Va bien, ¿no? Hombre La de riñón Eli me ha dado un pico De eso Una faceta Más que yo Ya lleva Eli ¿Puedo hacer falta Madera y piedra? Sí No, que me voy a darme un vuelto Seré el que te coja la mierda Siempre Tiene una cama doble Hay aquí Me voy a poner Treller aquí Armor Armor Shitting Eso que es, Eli Armor es que Armor Smithing No sé Ni idea Lo que está arriba De Atlético Eso que es para castear Es que hay mil cosas Exactamente Y hay cosas que si no las subes con otra anteriormente No te valen Igual te pido una que tenga nivel 30 Y lo tiene el 0 Me voy a poner aquí un montón de De iron De comida Agua Estoy cogiendo piedra aquí A pájara abierta Coge piedra y madera Dale Madera sí que no hay mucho Si lo que menos hay es piedra ¿No? Hombre, según La roca esa O si no hace un agujero para abajo Y a Y a picar Aquí pues Me mete este para abajo Y para abajo ¿Qué encuentra? Cadena Juego de roca Hierro Sulfurito Yo que sé Roca y hierro Seguro Ah sí Roca y hierro Estoy encantando Aquí llevo 200 llaves de piedra Voy a A algún bolso por aquí A ver si hay Vamos a seguir Y ya a partir de aquí Hago el muro Será a las 10 de la mañana Pero hace un tiempo Que parece que Esto no va por delante No, porque Viene ¿Cuándo viene la horda? Se suele poner así En línea Y hace chispi, chispi O lo que pasó ayer Era la prehorda O puede ser que venga ahora Así que atenta Y a cero flecha Lo que va a ser El huevo Yo he hecho 30 flechugas Ahí, bien hecha El lagunasí La de esta noche Es floja La de esta noche Viene gentuza De segunda El segundo El jele Pero vienen Podemitas Le Coño, ¿soy más casas Ahí detrás? Será por casa Y si falta material Las vas tirando Tomás por culo Solo Esta me parece A mí que avienta Y esta está vacía entera Vale, aquí hay cositas Pero por qué viene El hijo de puta Dame por el culo Vale Ah, porque he hecho Pestecillas Vale, vale Llevarás comida Vale, dejo comida Los huevos cocidos No los hagáis Eso es mierda Me cago en Dios Es que voy a espalza Me voy No, la puta Que ande este Y viene aquí Más gente Que la de Horda Horda Horda, Lee Pues yo me he ido ya Quítate lo que esté Apaga esto Quítalo Apágalo Me falta a mí Una horda Me sale un símbolo De todo Chico ¿Por qué te han dado? Me he dado como una polla Lee No te traigas la mierda A la casa Pues esto Os habéis bugueado Aquí no está Directo Lo dejo aquí Coño Qué susto Subi ¿Dónde están? Ahora me voy a faltar Lo dejo de puta No, pero que no te puedo Tras todo eso aquí Luis Tío No, porque se lo cargan Todo Ahora yo tengo que bajar Y arreglarlo otra vez Están dentro Retortando algo Ah, no La casa Lo que necesitaba Era short iron pipe No A arreglarme la mierda Esa, la llave inglesa La llave inglesa No se puede hacer aún No se ha aprendido Hostia Ni la puede reparar O la mesa de crafteo A lo mejor, ¿no? No hay mesas de crafteo Si no tienes materiales Tienes que Tal, tal, tal A ver En los aire acondicionado Y en los coches A ver Yo qué iba a hacer Que no me acuerdo Ah, vale Escúchame, los matos a los hijos de puta ¿Eso o qué? Yo qué sé Tus horas Porque no podía A los locos Y Deja a los que salgan Y Esos dan luz Son guarrillas Tienes que la gaza lo ha pegado Pero le tiras en la cabeza ¿No? Sí Tú apunta más o menos al cuello A ver cómo se mueve Aquí se mueve la hija de puta, ¿sí? La la mesa ha caído Hostia Te ha saltado el seso Pero aquí... Hostia Para prender botiquín Esta no lleva nada Bueno, voy a coger madera y eso Chuputa madre Lo que van a armar aquí Uy, aquí hay un tieso No me jodas No me jodas Hostia, un copo en la boca la ha matado Vale Tiene que madera, ¿no? Sí Esto es clay Arriba te he dejado del ciervo Lo que he recogido Hostia, hay aquí clay para los marranos ¿Dónde? Ah, pero tú por qué llevas la pala esa de los huevos Tú coge lo otro ¿Qué coge aquí? De piedra a piedra Hostia, un rumano ¿Dónde está Dani? Abajo Hay un rumano en la casa de al lado Ah, el vecino que está viendo que este está haciendo O pide sale ¿Qué está haciendo así en mi casa con 10? ¿Qué me sobra? Las 6 y 10 está un poco así oscurete No hay piedra ali Cagoño, espérate que mata al hijo del perra ese Mata a un muerto Bien Hijo de puta Hostia, que copos me ha pegado Son tus muertos Toma Hijo de puta Hostia, es perro Hostia, pero dale Ahí Paquita, no, Dios Vale, altura Cago en Dios Encima estaba infectado 9 de Animal High Y 6 de Animal Fat Estaba infectado, hijo de puta Te habéis infectado Dame la piedra Espera un segundo Bueno, la carne no, que esto huele ¿Me vas a arreglar el pico ahora cuando pueda o qué? Me quieres dar la piedra ¿Qué voy a llevar? ¿Solo 77? Hostia, es que quiere, eh Y si tengo el pico caducado Eso recojo yo con la polla Toma, otro pico Claro, si no lloras no, mamá Toma, 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 loco Ya me llevo a los dos, en serio Hostia, de 38 estos carroñas, eh Pues es el que matas antes Hijo de puta Estáis en casa, ¿no? Sí En frente, Lee Picando piedra Eso la sirve, ¿eh? Después ya me llevo, llevo De todo Deja comida arriba, Lee Que tengo que subir a hacer una visita Ah, cagadero Te dejo el del culo, Lee O te disto con la mano Deja, deja para el del culo también Y el marca Pelad, ¿no? Pelad No, te dejo el pronto, Lee Cobblestone Rock Has hecho el El anvil ¿Cómo el anvil? El Eh, se escuchaba por aquí Bochi, eh Dicho por aquí abajo El anvil, sí Es un bicho delante de la casa, eh Bueno A ver Tenéis cosas al fogote Hostias cuando estáis los rumanoides Tengo hambre El Lee comiendo Pues se deja carne ahí hecha No, no está hecha aún Así que Moviendo carrillos Hostias, yo voy todavía al 54 Mira tu hermano como está ahí en la lumbre, ¿eh? Carnecita la casa Que no falte Pues aquí nega Hostias, el bistec este Vale, 74% ya Aquí tengo una mierda Esta Un Un Brenk Brenk El Brenk Eso, hostia El martillo ese La La llave inglesa Está bien, Lee Ah, sí 141 por la mitad Hostia, Lee Pues nada Está en la derecha del todo Lo que he dejado del coche No los craques No, no, no Está en la derecha del todo Ah, vale Voy al coche y vengo Fuera de la Hostia, un capullo Las nueve y diez No sé si es que no Yo quiero decir que me da tiempo Venga ya No No querés No, tú tira, pero no te da Entonces no voy Sácame los huevos No lleva ahí botes ni nada Puta, sí, caro Qué rico, déjalo ahí, cabrón Es que yo iba a tres de vida Lo dejo A tres de antes Le quita, hostia No, lo dejo en el subli de comida Claro, déjalo en el subli de comida Yo estoy dejando La pielga y tal La pielga y tal ahí en el En el eso Voy a coger unas cuantas Tres vendas Pero escucha No os lo coméis Tome, cago en Dios ¿Quién está en el subli de las cosas? ¿De construir? Yo ¿Y por qué deja aquí el armamento? ¿Qué armamento? ¿Qué voy a dejar armamento? Una pistola, una flecha No, no Eso es una groja ya Ah Pero déjalo cada uno de sus sitios Esto se escrapea El beque ya hay beque El vaso es para meterlo ahí ¿Pero para qué paráis esto, hostia? Porque es la hora Que no te ha tocado la diana, hostia El alcohol va donde la medicina Déjame, déjame que deje la mierda El hierro aquí Aquí va el hierro, ¿no? El subli este El de construir, ¿no? Es que lo vais dejando todo Donde fijo Hostia El animal fat y esto Tampoco tendría que estar aquí Pero es que yo no sabía dónde era Joder, el subli Estas que da más gusto que Dios, ¿eh? Mira a ver si te puede hacer una paja A ver si te puede hacer una paja